Te comparto el Evangelio en un minuto en Juan 16, del 5 al 11, una vez más Jesús nos dice que no nos va a dejar huérfanos, que no nos va a dejar solos, que nos va a andar el Espíritu Santo, el de la verdad, el paráclito, el que nos va a acompañar y sostener. El Espíritu que viene a transformar todas las cosas es el Espíritu del amor. Este es el único capaz de hacer que las cosas cambien en el mundo. Hay que entrar en una lógica nueva, la lógica del amor, que no es la lógica de la razón, que es una lógica distinta, es la lógica que integra corazón, inteligencia, afecto, compromiso, trabajo, esto es lo que más necesitamos. Y hermandad, gracia de fraternidad, solamente la presencia de este Espíritu es capaz de integrarlo todo en el proyecto que Dios soñó desde siempre, una humanidad nueva y distinta en el que se hizo hombre por nosotros, Cristo Jesús, su Hijo amado. En Él queremos renovarnos por el don del Espíritu Santo que nos regala en este tiempo de Pascua y con la fuerza del amor recibir el don de poder transformarlo todo en Él. Que tengas un hermoso día.